¿Qué onda gente de YouTube? Aquí PirataPinguino y les traigo un nuevo gameplay para el canal. Hoy vamos a estar jugando al Don't Starve Together. Este juego lo conozco, básicamente yo lo jugué en sus inicios, pero hace demasiado tiempo que no lo juego. Para los que tengan una noción de este juego, la última vez que lo jugué fue cuando apenas habían añadido los barcos. Para los que tengan una idea del juego sabrán que fue hace bastante tiempo, por lo tanto es que olvidé realmente cómo jugarlo. Así que por eso traigo esta serie al canal, que va a ser básicamente pasar de ser un noob a un pro. Esta vez ustedes van a poder ayudarme a mí, así que si ustedes quieren dejarme algún consejo en los comentarios son bienvenidos. Recuerden también siempre con respeto y si pueden no espoilearme también cosas importantes también se los agradecería. Porque también voy redescubriendo el juego mientras vaya jugando. Espero que les guste esta nueva serie que voy a traer al canal. Y si es así, por favor dejen su like y de nuevo comenten qué les pareció y también si me pueden dejar algunos consejos. Bueno, para empezar vamos a hacer un nuevo mundo. Lo vamos a hacer en Survival y todo lo demás lo vamos a dejar como tal en Default. Todo esto va a ser por Default. Los mods, nada más lo único que voy a tener va a ser algunos mods del cliente, pero no voy a meter mods para el server. Porque va a ser básicamente completamente vanilla. Entonces, pues vamos para adentro. Bueno, pues vamos a elegir con quién vamos a jugar. Normalmente yo jugaba con Wilfred, pero creo que esta vez tengo ganas de jugar con Wendy. No recuerdo muy bien exactamente qué hace, más que tiene a su hermana ahí en la florecita y que la puede invocar. Así que también voy a aprender a jugar con este personaje. Vamos allá. Miren, las calabacitas creo que en su momento sí también ya estaba. Miren, vamos a invocarla. No sé si me gasta algo. Creo que no, ¿no? Miren, no había visto que cambiaron... Esto es para la nueva forma de crafteo, ¿no? Recuerdo que servían bastante el ir recolectando ramitas y grass. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo los primeros días. Y también recuerdo que un buen lugar para hacer una base era el desierto del oasis. Porque si no mal recuerdo, ahí no se quemaban las cosas durante el verano. Entonces creo que esa va a ser también mi idea. Vamos a estar buscando el desierto del oasis. Y vamos a estar recolectando bastantes cosas durante los primeros días. ¿Qué es esto? Bueno, o sea, sí sé, pero ¿por qué me lo marca? ¿Por qué me marca eso? No sé si sea también por alguno de los mods que tengo. Voy a intentar juntar más o menos un stack de grass y de ramitas. Y después nos vamos a poner a explorar para ver si encuentro el desierto del oasis. De nuevo, si estoy cometiendo algún error, ustedes me lo van a poder decir en los comentarios. Pero pues este es, a ver, por el momento mi forma de jugar y cómo recuerdo yo... Cómo yo jugaba. Vamos a talar un poco de madera. Que recuerdo que con eso se hacía la mesa... Creo que era la mesa de ciencia o mesa de alquimia, algo así se llamaba. Necesitamos piedra y oro. Vamos a hacernos una antorcha. Me la voy a poner aquí cerca para cambiar ahorita que sea de noche. Estos nos daban engranajes, pero recuerdo que no era tan sencillo matarlo. Entonces luego lo matamos. Miren, ahí hay arañas. Creo que les podríamos ganar sin ningún problema ahorita. Porque nada más son un par. A ver, ven para acá. Creo que yo no meto mucho, ¿no? Pero esta Abigail sí. Ya no tenemos mucha luz. Ok. Vamos a seguir recogiendo cosas. No me acuerdo cuál era el concepto de cómo perdía cordura. Pero sí recuerdo que las flores nos ayudaban a recuperarla. Había como una corona de flores que ayudaba a recuperarla, ¿no? Entonces hay que intentar hacer la coronita de flores. Pero no sé cuánto necesito. Igual ya estoy llevándome cosas que ni debería de estar ocupando, pero... Ah, miren, aquí está un camino de estos. Recuerdo que estos caminos también te podían llevar, creo que, hacia las colonias de los cerdos, ¿no? Miren, aquí hay bastantes flores. Así que hoy vamos a hacernos esta corona. Y se pone de una vez, ¿vale? Perfecto. Pues sí está. Ah, miren, este es el que decía. Este es el cofre que es ambulante. Miren aquí, vamos a meterle algunas cositas. Esto me lo quedo acá por si me lo quiero comer. Y creo que también la telaraña. Esa mesita con flores, no sé ni para qué era. Miren, aquí hay bastantes flores. A ver, vamos para acá. Esto si no mal recuerdo es un jefe, ¿no? En su momento vamos a matarlo. Ah, miren, en este bioma, si no mal recuerdo, aparecían esto de oro. Aquí está, miren, perfecto. Bueno, ya tenemos oro suficientes. Me gusta, me gusta bastante los efectos de sonido que le cambiaron. No sé cómo, cuánto llevarme. Hay que intentar llevarnos la mayor cantidad posible. No sé si hay alguna forma en específico de encontrar el desierto del oasis. Lo desconozco. Yo supongo que Abigail es la que está muy rota, ¿no? Nosotros no. ¿Podrá matarlos así a todos? Hoy sí. ¿Y ella tiene vida? ¿También se puede morir? Bueno, morir no, ¿verdad? Porque ella está muerta. Pero puede desaparecer o algo así. Ah, miren, tiene como un escudo. No sé si la estamos forzando demasiado. A ver, vamos a intentar ayudarle. Que ella se tanquea los golpes y nosotros le ayudamos a matarlos. Perfecto. Uy, está bastante rota Abigail, ¿eh? Digo, también supongo que los jefes y eso... Contra ellos no les va a hacer mucho, ¿verdad? ¿Esto qué es? A ver, ¿nos dice? Vale, no sé qué sea eso. Atacar. No quiero atacar ahorita nada. Mejor. Uy. Me re asustó eso. Acto 1, escena 1. Reparto la muñeca nada más. Miren, podríamos seguir por acá abajo. O seguir explorando otros lugares. ¿Saben qué? Ya que tenemos para hacer la máquina de ciencia, creo que vamos a hacerla. Miren, ¿qué es eso? ¿Este para qué era? ¡Ay, Dios, ay! Está bastante rota Abigail, ¿eh? A menos que me equivoque mucho, creo que va a ser un poco imposible morir, ¿eh? Voy a sacar esto para poder hacer la estación esta. Miren, nos podemos hacer una pala. Y voy a hacerme la mochila también, creo. Miren, aquí está la mochila. Ahí está. Ya tenemos una mochila. Quiero ver qué era esto. Este dice equipar. ¿Para qué lo equipamos o qué? Es un arma, ¿no? Supongo. Ah, no, creo que vamos más rápido con él, ¿no? A ver. Ah, sí, vamos bastante más rápido. Vamos a romper esto y nos vamos a llevar todos los objetos. Me voy a llevar este. Por lo visto es bastante bueno para ir explorando. Porque nos movemos bastante rápido. Vamos a hacernos una de estas. Y vamos a cocinarla. ¿Qué nos quita o qué? Nos quitó un poco de vida, ¿no? Creo que podemos por el momento hacer esto. Para no morirnos de hambre, más que nada. Vamos abajo, 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 abajo. Uy, no. Me quedé sin antorcha. Perfecto. ¿Cómo se llama? Walking Gain. Ah, mira. Pues me pude haber dado una idea de lo que... Ah, miren, este es un desierto. No sé si este sea el desierto del oasis. Ahí había una forma de identificarlos, ¿no? Sin tener que estar buscando el oasis, exactamente. Sí, miren, aquí está el oasis. Perfecto. Esto es a lo que veníamos. Para empezar, voy a quemar todos estos árboles para conseguir carbón. Uy, Dios, casi me quemo. Vamos a taler este. Agarramos esto. Y esto. No sé si no se queman las cabras o tuvimos un poco de suerte. Ah, pero necesito la máquina de ciencias. Ok, vamos a crear una aquí. Porque así podemos hacernos uno de estos. A ver, ¿las podemos mover? Ah, sí, miren. Como que sí nos tienen miedo, ¿no? Bueno, ahí creo que están bien. Ahí ya no creo que se acerquen demasiado para acá. Perfecto. A ver, entonces primero vamos a colocar esto. Y una carne. Ok, ahora vamos a hacernos esto. Lo malo es que perdemos la mochila. Pero vamos a tenerlo así. Y cuando vayamos a pelear, pues nos lo cambiamos. No sé si puedo hacer algunos cofres. Nos va a hacer falta más madera. No tenemos más madera dentro de este, ¿no? No. Supongo que esto es para arar la tierra precisamente. Y este no sé para qué sea exactamente. Pues vamos a ir por madera para hacer cofres. Miren, aquí hay bastantes árboles. Pero creo que... No sé si de esos son los árboles que no dejan... Porque hay unos árboles que no dejan semillas, ¿no? No sé si sean de esos. Ah, también recuerdo que si talabas demasiados árboles... Te aparecía un árbol viviente, básicamente. Solo voy a estar talando los más grandes. Porque al final de cuentas esos son los que más madera nos dan. Uno... Ay, ya no tenemos hacha. Hagamos otra. Eso que haya un crafteo más rápido... También está bien. A ver, vamos a explorar por aquí. Podemos agarrar más grass. Supongo que siempre es útil, ¿no? Estos ítems no sé para qué sean. Ya tenemos dos de estos. Que ahí vamos a seguir el camino. No, nada más para estar explorando. Estos... Me acuerdo que también soltaban creo que algo, ¿no? A ver, vamos a... Ya que tenemos... Bueno, no tenemos espacio. Yo iba a decir ya que tenemos espacio, pero no tenemos tanto espacio. Nitri. Nitrito supongo que es, ¿no? Ya estamos teniendo hambre. Pues lo otro sería hacernos un... Un hoguera y... Y aunque sea esto, quemarlo así. Bueno, al menos ya nos quitamos el hambre. Si nos baja creo que bastante cordura. ¿Qué es eso? Eso suena como a gruñidos. ¡Ah! ¡Los perros! Sí, ya me acordé. Pues aquí hay que esperarlos. Miren, ahí viene uno. ¿Cuántos vienen? ¡Au! ¿Nas viene uno? Ahí sonaban demasiados. Yo me asusté. Vámonos de regreso a la base. Y vamos a guardar... Vamos a hacer cofres y vamos a guardar bastantes cosas. Ah, ok. Miren, no me había dado cuenta. Aquí está la vida de Abigail. ¿Eso aparece normalmente o es por el mod que tengo este instalado de los status? Como que te da más información de la cordura y eso. Miren, ¿creen que podríamos ganarle a estos? Sería bueno intentarlo más que nada porque recuerdo que con eso se hacen los... ¿Cómo nos peleamos? Uy. Ok, creo que ya tanqueé. Ya podemos así... Como locos. ¡Au! Aún así me pegó a mí. Uy, perfecto. Eh, sí. Vámonos por aquí. Y ponemos un cofre por aquí. ¿Con esto qué podemos hacer? Ah, miren. Podríamos ir haciendo estos para conseguir algo de comida. Mira, lo podemos poner aquí, ¿no? Y creo que le tendríamos que poner una semillita. Sí, mira. Ahí está. Uy, está lloviendo. ¿Qué podemos hacer para cubrirnos de la lluvia? Sí, miren. Sirve para mantenernos frescos y secos. Ok. Supongo que nos ayudará un poco. Uy, miren. Atrapamos a un pájaro. Vamos a matarlo. Y vamos a volver a poner este. Aún no sé cómo funciona el tema de las semillas, la plantación. Porque les digo, antes yo recuerdo que había unas parcelitas que colocabas y ahí ibas plantando. Ahora no sé cómo se haga. Uy, miren. Están cayendo bastantes pájaros. Lo malo es que ya no tenemos semillas ahora. Ok, vamos a plantear los árboles como por aquí. Pero mira, ahí hay unas semillas. Hay que agarrarlas antes de que se las coman. Y las ponemos de carnada en la trampa para aves. ¿Dónde está el fire pit? ¿Con cuánto se hace? Lo que nos falta es piedra. Pues vamos por piedra. Vamos a pelear con este. Quiero pelear. Vamos a ver si le podemos ganar sin problemas. ¿Cuánto me hizo? Ni sé cuánto me hizo. Ah, la madre. Sí me hice bastante. Cuando vaya a hacer el ataque nos alejamos de él y que Abigail reciba el daño. Creo que solo me puedo dar un golpe y me alejo, ¿no? Ya perdió casi la mitad de la vida Abigail. Uy, perfecto. Si no mal recuerdo, estos engranes servían para hacer... Recuerdo que se hacían las máquinas de hielo y el refrigerador, si no mal recuerdo. Sí, miren, nada más necesitamos dos de oro que tenemos. Y la piedra. Hay que ir a conseguir un poco más de piedra. Pero vamos a picar esta última. Y nos hacemos tanto el fire pit como un refrigeradorcito. Hay que ponerlo cerca de la olla. Para que tengamos cerca la comida y poderla cocinar directamente. Hay que hacer el fire pit. Sirve que ya tenemos luz. Ahí está. Y ahora hacemos el refrigeradorcito. Ah, no, espera. Necesitamos la máquina de alquimia. Ok. ¿Qué necesitamos para la máquina de alquimia? Madera. Dos de estos que son como diodos, ¿no? Ahí está. Ahora lo único que nos falta es madera. Pero nos gastamos toda la madera. Uy, y ya de nuevo tenemos hambre. Ya con estos 20 troncos es suficiente. Ah, miren, de hecho hay más. Al principio nada más eran como 5, ¿no? ¿Se empezaron a reproducir o algo así? ¿Cómo se reproducen estos? Sí son como 10, ¿no? Vi que eran 3 tablones. Son 4 tablones. Pero bueno, qué bueno que trajimos de más. No sé si podemos después ya romper este. Si este es todavía útil. O ya con que tengamos este otro es más que suficiente. Aquí podemos hacer esto. Nos suelta nada más la piedra. Y ya. Para que nos dé espacio para entrar también nosotros entre la olla y el refrigerador. Vamos a buscar arañas. Aunque no es la mejor comida, hay que comer algo. Es que son muchas. Hay que intentar sacar una por unas. Esto creo que igual tampoco es la mejor idea tipo para conseguir comida, ¿eh? Pero algo a nada creo que es mejor algo. Ay, miren, como ya tenemos 3 de carne y si tenemos unas 9 berries podemos hacer 3 meatballs. Yo recordaba algunas cosas un poco más difíciles, pero Abigail pega demasiado. Hay que intentar que no nos peguen. Ay, nos pegaron. Ah, las ranas eran las que te hacían que tiraras cosas, ¿verdad? 8. Si hay una más ya... Ah, mira, aquí está. Perfecto. Con esto la libramos. Vamos demasiado rápido con esta cosa. También tenemos las ancas de rana. Estas no sé para qué podemos hacer con ellas exactamente. La receta que me acuerda es eso. Que podíamos juntar una carne de monstruo, 3 berries y podíamos hacer unas albóndigas. 1, 2, 3. Miren, ya tenemos otras meatballs. Curan bastante. Fueron como 60, 70. Creo que por aquí vamos a dejar el primer episodio, gente. Recuerden dejarme en los comentarios qué les pareció. Y también dejen su like para saber que les está gustando esto. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el siguiente video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.